Mmmmm, puede que sea de noche ya eh Vamos a ver que hora es allá Chicos antes de empezar con el video quería explicarles un poco el contexto para que entendieran un poco la situación Y es que yo me encontraba en el Nether y quería salir al mundo normal Pero el portal del Nether está a la interperie, eso quiere decir que si salía y era de noche Podría, podría haber phantoms y con los phantoms si me atacan pues me quitan mucha vida y podría morir Y como es ultra hardcore pues GG Entonces lo que decidí hacer fue meterme al directo de otra persona Y casualmente Dead estaba haciendo directo de la serie Y cuando abrí su directo para ver si era de día o de noche Esto fue lo que me encontré Vamos a ver que hora es en el mundo normal No veo ni verga Es de noche, es de noche, no voy a salir ni de pedo Peor porque ahora es por dos Que no lo mate un vato Ahí están ¡No! Se va a morir, se va a morir ¡Si me atacan! ¡Oh no me atacan, no me atacan! ¿What? Eso funciona ¿En serio? ¿Eso me atacará? No, que no lo ataque, se va a morir, se va a morir, se va a morir Si me la quito, ¿qué pasa? No seas mamón Bro Si son dragones Se va a morir ¡Ah! ¡Ah! ¡La verga! Ponte el Ok Eso funciona Se va a morir No mames No mames me va a matar Ay no hay zombies Tiene una lanza A la verga tiene una lanza Donde estoy What Bienvenido a ella es casa de Dumb Gamer Aparecí en la casa de otro vato Aparece en mi casa si vas al nether Una tacita de café Esta es la casa de osea What Donde esta su casa Ah esta es donde Donde la otra vez Oh se ve bien chida esta madera Con ese efecto Ahí esta Dino Dead no ha muerto Dead sigue vivo Ahora sabiendo eso de que el cuarzo se consigue muy difícil No se que tan bueno sea Osea de que voy a hacer material Osea de que voy a hacer mis Este es en venenosa Tiene verde No se de que voy a hacer las casas Osea los edificios Sabiendo ya que el material se consigue muy difícil Quiero hacer 40 niveles ¿Acaso eres vegeta? What the fuck Tengo 40 niveles Ala Ya hay una casa aquí eh ¿Y quien sera? Hay caña y todo Ala Este wey se llama cubo Verga Este wey va en serio eh A la madre Este wey va super en serio hermano Usilga de cubo Ok A la madre Ey Mis diamantes ok Los tengo aquí Ey 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah su puta ¿Qué pedo? Ah Vámonos Vámonos Ay no puedo No me lo quería robar eh No me lo quería robar Acá el mío Aquí está mi caballo bro Me lo vendieron Baratito ¿Puedo matar pollos? ¿Qué necesitas? Plumas a madres Tengo plumas Ten Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va Con eso tienes Seis hojas después Ven A la madre ¿Cómo me pegan? ¿Qué niveles? Madres No me pegan No me pegan No me pegan No me pegan